La presentación de un libro, él sintió necesidad de contar algunas cosas de su vida personal, de su vida política. Creo que ningún argentino se puede negar a participar en lo que puede ser una vía de acuerdo para llevar al país adelante. Lo que pueda sumar sirve, porque si no, no tiene sentido vivir en el país o hacer política. ¿Y él acudiría a un llamado a sentarse a una mesa de negociación? Seguramente sí, seguramente sí. Él llamó a muchas mesas, acuérdese, cuando se hizo el acuerdo con el radicalismo. Yo estoy muy confiado que el gobierno del presidente Macri termine muy bien. Que termine bien, porque además ha puesto a Argentina en un camino hacia el desarrollo y hacia el crecimiento de Argentina. Tengo toda la fe. Obviamente hay vaivenes, hay cosas que pasan, pero creo que estamos por el camino correcto, sin duda. Un justo agradecimiento de un sector político a lo que es el doctor Menem. Y algo que hay que resaltar, la ductilidad y el mensaje dado por el senador Pichetto. Menem dijo textualmente, yo llegué a ser presidente desde un pueblo pequeño, como es Anillaco. Miguel es de un pueblo chiquito de Río Grande. Él también puede llegar a ser presidente. El pueblo chiquito de Río Grande.